Esta semana es la semana del glaucoma, que es para concientizar a los pacientes de qué es el glaucoma. Nos quisimos sumar el servicio de oftalmología y el hospital de San Isidro para brindarle a los pacientes esto tan importante que es los controles. Y bueno, pudieron venir al hospital sin turno y en forma gratuita el paciente que quisiera controlarse la presión, tanto jóvenes como adultos. Y bueno, nos parece algo importante de darle al vecino. Nosotros contamos en el servicio con el doctor Tomás Pena, que es un especialista en glaucoma. También hace cirugía de glaucoma. Y bueno, cedo la palabra para que les explique un poquito a los pacientes y a nuestros queridos vecinos de qué se trata el glaucoma. Bueno, el glaucoma es la lesión del nervio óptico que se produce como consecuencia de la suba de la presión en el ojo. Por eso es muy importante la detección precoz de la presión elevada para no llegar a los límites donde se da en el nervio, que es irreversible. La detección precoz se hace pura y exclusivamente con el oftalmólogo tomando la presión como vemos acá en las lámparas de hendidura. Si el paciente no lo detecta a tiempo y se daña el nervio óptico, no hay vuelta atrás y es irreversible y es una causa de ceguera. Por eso es que es tan importante la detección. Gracias.